tampoco por convivir. Hermano, fíjate, acabo de hacer la primera croquetita. Se ve muy light, se ve muy dietético. Le vamos a quitar ahorita un poquito de aceite. Ok. Tú si quieres, pásate a sentar, estás en tu casa o quieres cocinar. Yo ya vine a qué cocinar contigo, ¿no? Perfecto, mi hermano. ¿Qué prefieres? ¿Cocinar aquí o pasarte de aquel lado? Pues, ¿me pasas de aquel lado? Mira, vente para casa, amor. Este, te dejo este lugar para que huelas rico. A ver. Lo que estás haciendo acá, mi buen charla. Oye, Samu, no me digas que venías pasando, te llegó el olor de mi cocina y le dijiste, ahí voy, ahí están. La contraseña ya la tengo. La contraseña ya la tengo. Te juro. Te juro. Te juro, hermano. Es el nuevo sencillo. La verdad es que estoy feliz. Te juro es una canción que escribí hace seis años y estaba guardada. La verdad es que siempre la escuché cantarla con una mujer a dueto. Y después de seis años, nos topamos Alejandra y yo en un vuelo y platicamos ahí de grabar algo juntos. Le mando la canción y le encanta. O sea, no estaba planeado. No estaba planeado para nada. En el proceso del disco, de este nuevo disco que estoy estrenando, disco también, se llama Eterno. Y esta canción es parte de este nuevo disco. Entonces, la verdad es que estoy feliz de haber grabado este dueto con Alejandra. Es una mujer que admiro muchísimo en todos los aspectos. Como ser humano y como artista, es una gran artista. Samu, de repente las canciones no tienen tiempo. Lo platicábamos hace poco con Carlos Baute. Canciones que se han quedado en la libreta por ocho o diez años de repente son atemporales. Y las pones ahorita y suenan actuales. Parece que la hiciste ayer. Con todo el punch. Finalmente las haces desde el corazón y ese no tiene fecha de caducidad. Así es. Yo creo que se vuelve un vicio escribir las canciones. Escribes canciones, escribes, escribes. Y no es específicamente para algún proyecto, sino que simplemente escribes. Bueno, en mi caso me gusta escribir lo que vivo y tienes ahí las canciones y sigues escribiendo y en algún momento se graban o alguien las graba. ¿Todas tus rolas son vivencias? ¿Todas? Sí, todas, todas. Yo creo que no podría cantar algo que no vivo. Pero qué padre está eso, ¿no? Es como un libro plasmado de otra forma. Claro, y también es una forma de compartir con el público mi vida personal. O sea, realmente lo que vivo detrás del escenario lo pongo en las canciones. ¿No? Órale. Oye, ¿cómo has vivido tú, Samu, esta transformación musical también, este cambio de sonido? Porque vemos que esta canción pues también tiene una evolución musical. Sí, quería cantarle el desamor, pero ya no que fuera una balada. Ya sabes, el desamor siempre es de cortavenas y la balada. Sí, la típica. Y entonces dije, bueno, le voy a poner un poquito de ritmo a esta canción. Oye, ¿qué pasaba en Veracruz? ¿Qué pasaba en aquel momento cuando decías ay, yo quiero ser cantante? Y veías a Charlie, que ya Charlie salía en la tele y tú estabas chavo. Ya, Charlie, ya. Ya era grande. ¿Hablas de mí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba por ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente decir, voy a subirme al escenario, puedo llenarlo, sé que tengo el talento, tengo voz, la puedo explorar? Así, tal cual lo dijiste. Veía la tele y decía, quiero, o sea, yo puedo estar ahí, puedo cantar, puedo estar en un escenario, puedo compartir con el público mi voz. Me iba al mar y le pedí al mar que por favor me diera la oportunidad de estar frente a un público. Sí, yo creo que el mar es algo muy especial. ¿En qué parte vivías? ¿En Boca del Río? ¿En Boca del Río? Sí, en Boca del Río. No en la parte de Veracruz, sino del lado de la boca. En Boca del Río, sí. Ahí se come impresionante. Sí, sí. Cuidado si van a Veracruz. No vayan a dieta. Y ahí empezaba. Y tuviste una gran relación con el mar. La verdad es que creo que el mar significa algo muy importante porque al final me trajo y me trajo frente a un público y me dio la oportunidad la vida de estar en escena, en un escenario frente al público y de pisar muchos escenarios también a nivel internacional. Entonces creo que ha sido una oportunidad muy grande, muy grande y cada proyecto que emprendo y cada canción que escribo y cada sencillo en radio que comparto con el público es una oportunidad más de acercarme al público. ¿De qué te has sacudido? La intención del día de hoy es sacúdete. Siempre tenemos una intención en el programa. ¿Y tú de qué sientes que te has sacudido para dar ese paso? El miedo, creo que lo dejé atrás. Lo olvidé. Me sacudí, dejé el miedo guardadito. Creo que el miedo no puede existir. No solo en la carrera, sino en la vida. ¿No? Claro. Digo, en todas las profesiones hay muchos obstáculos y el miedo hay que dejarlo, hay que guardarlo atrás porque ese es el peor enemigo. Oye, vieja, lo que no te sacude es el acento. Se me están en los carochos todavía. Como del tiburón rojo, el Veracruz, ¿no? Un poquito, un poquito. Samu, ¿cuál es tu comida? Porque tú eres de buen comer. Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Cuál es tu platillo favorito? Mi platillo favorito, sí. De verdad es que es estar en Veracruz comiendo todo lo que cocinan en Veracruz. Qué rico el maristito. Los plátanos fritos son una cosa que... Uy, sí. Una delicia. Una picada. Las picaditas, el café. ¿Dónde disfrutas más componer? ¿Dónde compones Samu? Sabes que de repente puedes preparar toda una escena o todo un escenario para componer velitas y cosas y vinito y dices, hoy voy a escribir y no pasa nada. Claro. O estás en el gimnasio y de repente surge algo, o sea, algo interesante. O vas en algún vuelo y, no sé, te ronda por ahí alguna frase o alguna melodía y la grabas en el teléfono y empiezas a desarrollar la canción. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo es trabajar con Alejandra Guzmán? Porque ella es como una personalidad explosiva, fuerte. Fue increíble. La verdad es que fue increíble. Hubo mucho amor alrededor. Es una mujer que no paró de dejar de besar, de abrazar y todo el tiempo estamos como queriéndonos. Sí, yo la conozco hace mucho tiempo. Tuve la fortuna de trabajar con ella como corista hace muchos años atrás. Órale. Y la verdad es que tenerla ahora en un disco propio e invitarla y que ella esté con ese amor, con ese cariño, con esa disposición, con esa entrega, la verdad es que fue algo espectacular. Lo disfruté muchísimo. En el vuelo, bueno, hablamos muchísimo porque tenía muchos años que no la veía. Entonces, hubo lágrimas, hubo risas, se nos hizo el viaje muy corto de México a Miami y la verdad es que fue una experiencia muy bonita trabajar con Alejandra. Qué increíble, ¿no? Oye, ¿qué podemos escuchar ahora con este disco? Bueno, creo que en este disco me di la oportunidad de trabajar con nuevos productores y estoy experimentando nuevos sonidos un poco más programados con tintes electrónicos y bueno, lo quería hacer. O sea, creo que es un proceso y lo quería hacer en este disco. Pues, ¿qué te parece si nos deleitas con este sencillo? Claro que sí. Con este sencillo. Les voy a cantar un pedacito de Te Juro. Bueno, un pedacito, sí, casi completa la canción. Pero el 25 de mayo. No se olviden, 25 de mayo, Lunario del Auditorio Nacional, les voy a presentar el disco, les voy a cantar esta canción. Vamos a tener momentos donde vamos a recordar canciones que han sido parte de mi carrera y también de sus vidas. Y bueno, va a ser un gran concierto. Y tú tranquilo, no te preocupes, vete a cantar tranquilo porque sé que quieres llevarte tus tortitas. Sí, por favor, me guardan ahí las tortitas. Aquí te las guardo. Voy a terminar con hambre después de cantar. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.